En el track número 6 tenemos el Cardio Boss. En esta canción lo que vamos a intentar es seguir subiendo las pulsaciones a nuestro pico máximo y también trabajar un poquito la tonificación en los brazos y en las piernas con los puñetazos y las patadas, pero sobre todo quemar calorías. Vamos a introducir movimientos de boxeo o de kickboxing, pero no utilizamos la misma técnica que se usa en una clase de kickboxing o demás. Aquí lo que buscamos es tener una mayor amplitud de los ejercicios para arrastrar más agua y buscamos también que nuestro cuerpo esté sumergido dentro del agua. No nos sirve de nada sacar una patada arriba por fuera del agua. Tenemos que darla siempre sumergida. Es una canción bastante divertida e intensa, pero hay que intentar vigilar mucho nuestra técnica. Vamos a empezar a introducir, por ejemplo, hooks. Aquí giramos un poquito la cintura y avisamos a nuestros alumnos para que así trabajen un poco más su abdomen. Siempre que el agua nos llegue al cuello o a los hombros para que los puñetazos vayan dirigidos dentro del agua. Podemos sacar las manos para cubrirnos la cara y así darle un efecto más auténtico. Después también podemos introducir jab, cross, uppercut desde abajo y siempre vamos mezclando ejercicio con el tren superior y ejercicio con el tren inferior. Patadas, tanto delante como laterales, algún saltito para que sigan subiendo las pulsaciones, puños muy fuertes y muy rápidos, mucha variedad de ejercicios para esta canción. ¡Gracias!